Amigos, continuando con esta cobertura especial de lo que es la entrega de becas de la Dominican Day Paré en este año 2018-2019. Estoy con un miembro de la directiva, Wilton Sedeño, pero que aparte de miembro, ya vamos a dar la primicia. Es el próximo presidente de la Dominican Day Paré. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Un saludo a todos los dominicanos. Estamos aquí en el desfile dominicano trabajando bien fuerte para que el futuro de nosotros pueda echar para adelante. Estos estudiantes son estudiantes dominicanos que quieren a su patria. Entonces, nosotros como desfile dominicano tenemos que apoyar el futuro. Y por eso es que hacemos esto con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Bueno, Wilton, vas a presidir a María Kubrick, que tenía dos años y que ha hecho un trabajo excelente. Incluso aumentó los fondos para las becas a 200 mil dólares. Es un nuevo reto para ti. ¿Y qué continuidad le vas a dar a los trabajos que hizo María Kubrick? María Kubrick es una líder excepcional dominicana, una mujer emprendedora, pero lo más llamante de ella es el corazón que tiene para los dominicanos y para ayudar. Ella trabaja completamente, tiene muchos negocios, pero trabaja en este desfile completamente dedicada. Entonces, va a ser un esfuerzo, pero tenemos como dominicanos a trabajar toditos juntos a ver si podemos darle que sea un millón de dólares a estos estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes trabajan, tienen tres trabajos para poder ir a la escuela. Entonces, nosotros como dominicanos tenemos que apoyar el futuro para que no se esfuercen tanto trabajando y para que se dediquen más al estudio, porque el estudio es la fuente del progreso. Bueno, una última pregunta. ¿Cuáles son los planes para esta Dominican Day para el 2019? Y si nos puede dar un avance, ¿de quién podría ser el Gran Mariscal de este año? Todavía no tenemos el Gran Mariscal, el nombre. Estamos trabajando. Entonces, creo que todo el mundo va a tener una buena sorpresa. Todos los dominicanos se van a sentir muy orgullosos de la persona que vamos a elegir. Bueno, muchas gracias, Wilton. Wilton, que es miembro de esta directiva y que ya va a posicionarse como presidente de la Dominican Day para el incorporado. Muchas gracias, Wilton. Muchas gracias. La ardua labor de María Curri como presidenta por dos periodos consecutivos de la Dominican Day para el rompió los esquemas anteriores y Roberto Neris amplió esos detalles al conversar con ella. Bien, amigos, continuamos con esta cobertura especial de la entrega de becas en esta actividad de la Dominican Day para el. Y estoy con María Curri, que es la presidenta todavía actual, aunque es por dos años, pero todavía es la que manda. Todavía me falta. Sí, sí. Permitida María, qué bueno que nos invitara para poder ver parte de los resultados de la Dominican Day para el del año pasado. No se lo pierdan, ¿no? Porque todavía esto no ha empezado. Fíjate tú que no son las seis de la tarde y mira cómo está esto en función, ¿no? Invitamos a nuestros estudiantes, ellos llegan, ellos exitosamente los recibimos como VIP que son, le hablamos a ellos, ya conocen a uno personalmente. Y yo te había dicho a ti el año pasado cuando hablamos de que nosotros íbamos a dar una cantidad de dinero que se iba a explotar en la comunidad y lo hicimos o no lo hicimos. Casi cuatro veces más de la cantidad que se hizo el año pasado. Imagínate comenzar con 10 mil dólares, 35 mil, 52 mil y hoy día 200 mil dólares. Bueno, le dejo un reto a Wilton Cedeño, quien es el que va a continuar las riendas de la Dominican Day para el por dos años. Pero María Curri continuará cerca trabajando en lo que es la Dominican Day para el incorporado. Eso es lo bonito de lo que creo que mi personalidad ha podido ofrecer y ha podido darle al desfile nacional dominicano. Nunca fue mi intención decir tengo que ser presidente porque tengo que estar delante. Por más que me guste convocar y hablar, me gusta ser. Y entonces mi visión fue siempre buscar identificar aquellos talentos que tenemos en nuestras comunidades y saber que están en nuestra directiva para poder escoger porque nuestros estatutos son fiel. Lo estudiamos, lo volvimos a estudiar porque obviamente la directiva crea que si tú haces buen trabajo debe de quedarte. Pero nunca debe de ser así porque por tan buen trabajo que yo pueda hacer, hay otros que pueden hacer su trabajo hasta mejor. Y si es una directiva de respeto, siempre le merecen el respeto a la visión del presidente. Y puede hacer que la visión del presidente está bien, pero pueden haber más exitosas ideas. Y por eso creemos que vamos a hacer un papel fenomenal. El desfile yo sé que está ya seguro para los próximos 10, 15 años, debajo de la visión que nosotros hemos podido tener. Mi visión propia, ¿verdad? De ser una sucesión muy propia. De que nosotros no tenemos desfiles como dictadores. De que nosotros somos personas que con nuestro talento vamos a poder llevarlo más allá del público. Y estamos muy felices con eso. María, última pregunta. Siempre en una presidencia, no importa cuál sea, hay cosas que se quedan por hacer. ¿Qué le faltó a María Cubri hacer en la presidencia de la Dominicana de Parey durante dos años? Oye, pero qué buena la pregunta. Déjame decirte que yo no he dormido hoy y posiblemente puede ser una de las cosas que hice de más. ¿Qué me faltó? Descansar un poco mejor. No ser tan apasionada, ¿verdad? Creo que yo tengo una pasión que define mi personalidad. En querer, no para mí, sino para otro, de que ellos sean exitosos. Y enseñarle de que cuando una persona te da, no es para que tú le regreses ese don, sino para que tú lo sigas haciendo más allá. Y nosotros poder hablar con estos estudiantes y tener ahora, que fue lo que me faltó en tu pregunta, que ya nosotros vamos a comenzar ya con Wilton, el grupo de alumnos de becados del FILE Nacional Dominicano, ¿no? Imagínate, ya van a ser aproximadamente 150 y pico de estudiantes. O sea, que con eso ya tenemos graduados, ya tenemos desde el 2016 y 15 que ya son profesionales en su propio mundo. Y queremos tener un proyecto, un grupo legislativo, donde podemos tener y sentarlos a ellos en la mesa con nuestros representantes electos para que ellos sepan y pueden ver qué es lo que a ellos les interesa, cuáles son las preguntas que a ellos, tú sabes, tienen esa pasión. Y también haber tenido más representación y más incorporación de aquellos otros estados. Pudimos hablar en la mesa con los desfiles que están en otros estados, pero es una llamada a todos los desfiles. Como desfile nacional dominicano tenemos una pasión y tenemos un deber de representación, de que todos se incorporen con nosotros. Y le hemos dicho que ellos están invitados a desfilar con sus banners y eso no tiene un costo, sino que nosotros no afichamos a ese ser de lo que somos como dominicanos. Y ese día es el día que tenemos que hacerlo, agosto 11 este año. Roberto Neris aprovechó también la oportunidad para conversar con varios de los becados este año. Bien amigos, ahora estoy con Yaelin, una de las afortunadas becadas con las becas que hoy se entregó la Dominican Day Parade. Yaelin, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Yaelin, ¿de qué forma te informaste sobre la aplicación para las becas de la Dominican Day Parade? Bueno, yo tenía un amigo que me dijo de la beca, sobre la beca. ¿Aplicaste directamente o vía internet? Vía internet, porque la aplicación no se pone internet. ¿Y cómo te sentiste cuando fuiste elegida y te informaron que fuiste aprobada, fue aprobada tu beca? Estaba bien emocionada, bien feliz. Yo estoy bien feliz, contenta que gané la beca. ¿Y qué piensas estudiar? Estoy estudiando enfermería en Temple University, en Palencia. ¿Y de cuánto, el monto de la beca tuya, de cuánto fue? ¿De qué cantidad? De cinco mil. ¿Cinco mil todo? Sí. Becas de la Dominican Day Parade. Angie, ¿cómo te sientes? Muy feliz, contenta, emocionada. ¿Cómo te puedo explicar ese sentimiento? ¿De qué forma te enteraste para aplicar sobre estas becas? Me dijo un amigo, que también es becado hoy, me contó sobre las becas y yo estoy haciendo un postgrado, entonces no sabía si podía aplicar, no sabía si era solamente para estudiantes universitarios que estaban como high schoolers. Entonces, ahí investigué, apliqué y me di cuenta que sí, que estaban buscando también gente como yo, que ya tiene un postgrado y que estoy tratando de hacer un doctorado. Entonces, me encantó que el proceso que ellos están haciendo está extendido a las personas como yo. ¿Y dónde estudias? En la Universidad de Albany. ¿Y de qué monto fue tu beca? Dos mil. Sí. Y una pregunta, ¿has participado alguna vez en el Dominican Day Parade, en el desfile? Como participante, personas regular que van, sí. Me imagino que ahora piensas ir a más a menudo. Claro que sí. Es un poco triste que no voy a ir en agosto porque voy a estar en la República Dominicana. Entonces, con el dinero que me van a dar, voy a pasar seis meses en la República Dominicana haciendo mi investigación. Entonces, ya te puedes imaginar lo contenta que estoy aquí en ese dinero. Entonces, ya voy a hacer otros tipos de actividad, pero no voy a estar aquí en agosto, que es la parada. Bien, amigos, estoy con otra becada, Nicole. Pero aparte de becada, ella es una persona muy admirable porque es altruista, aparte de su preparación. Cuéntame, Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí. Estoy muy agradecida a mi familia, a la organización de la Parada Dominicana. O sea, fui muy orgulloso de estar aquí. Nicole, ¿cómo te involucraste para obtener la beca de la Dominican Day Parade? Sí, lo que pasó fue que yo, o sea, en la pregunta de los S, yo comencé a hablar de mi experiencia y mi trabajo voluntario ya en la República Dominicana. En verdad, acabo de llegar hace tres semanas de Rancho al Medio, que voy con una organización de la escuela allá en Santo Domingo. O sea, fuera de San Cristóbal y ayudamos a las comunidades que en verdad no necesitan más. Y les damos, o sea, es un proyecto médico. O sea, vemos, cuando fuimos hace tres semanas, vimos casi 900 pacientes. Y, o sea, esos proyectos en verdad me mueven mucho a mí. Me dan mucho orgullo poder ayudar a mi comunidad y a mi familia también acá en los Estados Unidos, pero allá también en la República Dominicana. Nicole, ¿cómo te nace esto de altruismo, de ayudar a otros y regresar a tu República Dominicana también a hacer esto, aparte de la preparación académica que está cursando ahora mismo? Yo creo que en verdad fue como me criaron mis padres, que siempre uno tiene que ser muy agradecido de todo lo que le dan y tiene que recordar de dónde viene uno. Y siempre hay que recordar que cuando a uno le dan siempre hay que dar dos veces más y siempre poder ayudar a la comunidad cuando uno pueda. Y, Nicole, ¿qué te parece la Dominicana de Pared? ¿Ha participado en el desfile alguna vez? Nunca lo he participado en él. I'm super excited. No puedo esperar hasta agosto a participar en él. Ya. ¿Y de cuánto fue la beca tuya? ¿De cuánto dinero? De cinco mil dólares. ¿Qué lo vas a invertir? En school tuition. En la Universidad de Miami de la Escuela de Medicina. Ya. ¿Porque está terminando o cursando la carrera? Por mi segundo año. Me quedan dos años más. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros y felicidades por ser una desgraciada y por ser tan altruista y ayudar a tu pueblo allá en la República Dominicana. Mil gracias. Gracias.